Esta mañana muchos vehículos quedaron varados en las calles y avenidas y en otros casos, inclusive, quedaron atrapados en cunetas y verdaderos cráteres que se formaron sobre el asfalto a causa de los raudales. A continuación, dos casos registrados en Luque. Este automóvil Toyota Premio cayó en el enorme agujero que se formó en un sector de la autopista Silvio Petirossi y Don Atilano Cáceres a pocos metros de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El auto no pudo volver al asfalto a pesar de los reiterados intentos, procedimientos realizados bajo la atenta mirada del dueño que no resultó herido en el percance. No pasó nada, todo bien, un accidente, estaba desmoronado, estaba señalizado acá en el medio y bueno, opté por ir por allá y estaba al pozo, chau, me caí. Otro caso se registró esta mañana sobre la calle Icuacarandael e Icuacpatú del barrio Loma Merlo de Luque. Esta camioneta Toyota con tres personas a bordo fue arrastrada por la corriente y cayó a la cuneta hasta quedar en este lugar. Ahí se quedó barado un camioncito, hasta ahí llegamos y después retrocedimos otra vez y ahí fue, sí, nos llevó la corriente en la cuneta. Los raudales se convirtieron en verdaderas trampas mortales especialmente para los conductores que se animaron a salir a las calles con sus vehículos para intentar llegar a sus respectivos destinos.